La verdad que es otro día importante para la cooperativa, para la gestión y para la ciudad en su conjunto porque hoy venimos a presentar la adquisición de cuatro nuevos vehículos donde se ha realizado una importante inversión por parte de la cooperativa para atender a los distintos servicios. Hay que recordarnos con el paso del tiempo que esta gestión, cuando asumió allá por el año 2009 las decisiones mayoritarias, inmediatamente se abocó a todo lo que tenía que ver con la inversión y el mejoramiento de los servicios. Fue por eso que allá en la presidencia de Gabriel Maggi también hubo una incorporación importante de vehículos nuevos y que ya con el paso del tiempo y por el trabajo que desarrollan los empleados de la cooperativa tienen ya su uso y la verdad que la cooperativa ya consideró que era momento de que había que hacer una nueva inversión en todo lo que tiene que ver con vehículos para la cooperativa, para los servicios y ustedes podrán ver que hay un camión aquí cargo, Iveco, un camión cargo que tiene que ver con la planta de gas después la inversión también de otro vehículo que tiene que ver con lo de redes este aquí más largo que está detrás de ustedes este tiene que ver para el uso de todo lo que tiene que ver con redes bueno también aquí la camioneta Toyota y la Kangoo que es para la utilización de los distintos servicios y para sonrisa acá de Gabriela Franco es para también el uso de lo que tiene que ver con la televisión así que la verdad que nosotros en cada una de las decisiones que tomamos pensamos en el mejoramiento de las condiciones de trabajo para los empleados de la cooperativa para una mejor prestación del servicio de cada uno de los servicios que la cooperativa tiene y la verdad que esto demuestra una vez más que es mucho más importante los hechos concretos que las palabras por eso hoy queríamos darle a conocer a toda la sociedad de las varillas esta fuerte inversión que la cooperativa ha realizado en todos estos vehículos que están exhibidos hoy hasta el mediodía o pasadas las horas del mediodía aquí en la puerta de la cooperativa porque luego ya algunos se pondrán a trabajar y otros tienen que ser llevados para la colocación de todo el equipamiento que tienen que tener por eso es una inversión, les decía recién, de un millón y medio de pesos aproximadamente y que demuestra el compromiso que tiene su cooperativa con la sociedad de las varillas en el mejoramiento de todos los servicios por eso hoy también le agradezco la presencia aquí al tesorero Gerardo Crema que ha tenido digamos que trabajar y mucho para que todo esto hoy pueda ser una realidad al igual que todo el consejo de administración y por supuesto también agradecerle la presencia a Luis Alacia síndico de esta institución que por acompañarnos en esta conferencia que estamos dando aquí y por supuesto a ustedes los medios y como les decía recién nosotros podríamos haber avisado a los medios que íbamos a hacer esta fuerte inversión en vehículos pero como siempre esta gestión prefiere los hechos y no las palabras e invitarlos ya cuando tienen ustedes aquí todos los vehículos así que les agradecemos mucho la presencia a todos y esperamos poder seguir contando con la difusión que los medios de comunicación hacen de todas las actividades que la cooperativa realiza y que la cooperativa fundamentalmente siga creciendo como repetimos siempre la cooperativa, los dirigentes, lo que tienen que tener es el compromiso y escuchar a los trabajadores, a las necesidades que la ciudad tiene y a partir de ahí vamos a tomar las mejores decisiones así que muchísimas gracias a todos por haber venido Gabriel, una pregunta es decir, estos dos vehículos decías que ya están entrando a trabajar ¿esto va a significar de que van a parar algunos de los demás vehículos para por allí hacer un mantenimiento? Bien, dejo acá que Gerardo responda si podemos hablar un poco Bueno, estos vehículos como decía Gabriel responden a una inversión que se vino planificando en realidad a principios de año y que hoy ya se hace efectiva con ya los vehículos acá a disposición para seguir trabajando y esto responde también a una planificación que nosotros tenemos a lo largo de los años porque como ustedes recuerdan y como bien decía recién el presidente por el año 2009 se habían también realizado una importante inversión en donde se había comprado una camioneta nueva con una hidro donde se había comprado un camión nuevo para la planta de gas en donde se había comprado también dos camionetas cangú para el servicio de telecomunicaciones y bueno, la idea justamente es ir reemplazando los vehículos cada cuatro o cinco años nosotros cuando ingresamos a la cooperativa había una flota de vehículos importantes que ya tenían una gran cantidad de años aproximadamente en promedio tenían la mayoría más de diez años como por ejemplo lo era el camión de la planta de gas y la idea es con este plan nuevo de inversiones cada cinco años poder renovar la flota de vehículos de la cooperativa por una cuestión de que está calculado y nosotros lo venimos comprobando a través de los números a través de los diferentes resultados que tenemos en los balances y a través del seguimiento de costos que hacemos de cada uno de los servicios todos los días que los vehículos cuando sufren digamos un determinado uso aproximadamente entre cuatro y cinco años se deberían realizar los cambios para poder justamente poder darle un mejor uso y que el costo del mantenimiento no sea tan elevado por eso justamente se ha decidido realizar esta nueva compra que también esto coincide con la depreciación que tienen los vehículos como todos saben cada vehículo tiene una depreciación o una vida útil contable de cinco años por eso bueno justamente la idea es cada cinco años ir poder renovando vehículos contar con vehículos nuevos en este caso hay uno de los camiones que va a ser para la planta de gas que es algo muy importante porque va a eficientizar todo lo que tiene que ver con la distribución del gas envasado que realizamos acá en las varillas y en toda la zona bueno también uno de los vehículos que seguramente en pocos días también va a viajar porque se le va a colocar un hidro va a ser un vehículo que digamos en la zona va a ser nuevo porque va a tener un hidro que el personal de redes va a poder trabajar desde la calle hacia todo lo que son las acometidas los cables y no va a tener que subir a las veredas bueno va a ser mucho más fácil el acceso a cada uno de los rincones donde tienen que ir por el tema de las plantas por el tema de las subestaciones por el tema de las viviendas así que bueno la verdad que sí esto es algo muy importante para el desarrollo de los servicios y seguramente el año que viene también tenemos planificado una serie de inversiones porque como les dije la flota de vehículos que teníamos que teníamos en el 2009 era muy grande y la idea es tratar de ganarle digamos a todos esos vehículos que teníamos con un promedio de vida de 10 años para que ese promedio en el tiempo sea de 5 años entonces poder realizar todos estos cambios que en definitiva no solamente mejora la prestación de cada uno de los servicios sino también en las cuestiones de los números en las cuestiones administrativas que también es muy importante el costo del mantenimiento al tener vehículos viejos uno puede ver que cada vez que con el paso de los años son mucho más altos y esto también influye en los costos de cada uno de los servicios ¿Dónde van a ser carrozados estas unidades? Bueno el tema del vehículo de la planta de gas ya hay el jefe de la planta de gas ya hay una caja que se va a comprar que ya está vista y que seguramente en esta semana ya se va a colocar porque ya está previsto empezar a hacer todo lo que es la parte del reparto de gas con este nuevo vehículo el tema del camión para redes se lo va a llevar a Hidrogruber en donde se le va a colocar esta Hidro que les decía yo que tiene un alcance mucho mayor que la que teníamos actualmente que era la que habíamos comprado nueva en el año 2009 que actualmente también está en uso y se va a sumar que también un poco respondiendo a las preguntas recién que decían de si algunos vehículos iban a estar parados bueno hay vehículos que se van a sumar a la flota que ya tenemos debido a que en el caso del servicio de energía eléctrica es un servicio que viene creciendo y es el servicio que más viene creciendo en estos últimos años y bueno para dar respuesta también a todas estas demandas que tenemos no solamente en la ciudad sino también en el campo es que se decide sumar esta nueva Hidro y esta nueva Toyota 4x4 también que seguramente va a estar o se le va a dar mayor uso en todo lo que es la parte de la zona rural ¿Cuál es la totalidad de los vehículos que tiene la cooperativa? No tengo acá el número exacto de la totalidad pero bueno como les dije recién nosotros en el año 2009 hicimos un importante recambio ahora viene un segundo recambio y bueno la idea justamente es tratar de con el tiempo hacer este recambio cada 5 años que nos permita digamos mantener los vehículos en buen estado y con el mejor uso ¿Los compraron teniendo en cuenta un concurso? ¿Cómo eligieron el lugar para comprarlos? Bueno la inversión que se hizo fue una inversión de 1.500.000 pesos en donde la metodología fue como la que se hizo en el año 2009 se reúne a todos los jefes de área donde ellos cada uno digamos presenta las necesidades en base a las necesidades que tienen luego se piden los presupuestos correspondientes en base también a los vehículos que cada jefe nos dice digamos que sería el mejor por ejemplo el camión que se hizo un estudio de costos porque tiene que ser un camión cargo y un camión por ejemplo Hyundai por el tema del uso del combustible del mantenimiento y bueno una vez que se define cada uno de los vehículos que se necesita comprar ahí se piden los presupuestos todos estos vehículos se han comprado en concesionarias oficiales lo que te permite digamos obtener precios mucho más bajos así que bueno eso es lo importante y bueno y lo principal que hoy ya están disponibles para su uso bueno está presente el síndico que está muy bueno esto de que de representante de los asociados ¿no? me imagino al tanto siguiendo todo este tipo de actividades bueno ¿qué ha visto usted en esto? realmente hay que apoyar a estos chicos porque están haciendo una gestión muy buena yo hace ya rato que estoy en la cooperativa y bueno año a año que van pasando la gestión esta siempre estuve acompañándolo porque realmente veo que es muy buena la gestión que están haciendo ¿y hay diálogo con los asociados a través de la sindicatura o no se acercan? porque por ahí siempre lo decimos nos falta educación cooperativa falta conocimiento acerca de la función que tiene cada una de las integrantes en este caso de los representantes de los asociados como por ejemplo la figura tan importante que es el síndico sí, por supuesto hay veces que yo no estoy en la carne cooperativa por tema laboral pero bueno siempre están los chicos si no estoy yo están ellos y siempre se los atiende siempre se los ha atendido y siempre se ha tratado de dar una solución a sus problemas ¿no? como siempre ha hecho esta gestión oye 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 oye